No fallar, no perderte más, no creer Que está todo dicho, no creer, que es mejor no ver, que es mejor ceder y ocupar un nicho Las fuerzas PUSCAN Resotear, dejar todo atrás, olvidar lo que hicimos juntos Y confiar en que otra vez será Y beber de la vida un segundo La fuerza es puja Vamos, vamos, vamos La fuerza es puja Vamos, vamos, vamos La fuerza es puja Oh, 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 oh Nunca olviden lo que son Oh, 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 oh Nunca olviden No Gracias por ver el video.